En esta primera fecha el campeonato preparación aquí en el estadio Euclides y la Bittencourt final del primer partido con victoria de Tranquera sobre Nacional y un comienzo de Nacional que con poca preparación de cualquier manera planteó un partido bastante parejo con Tranquera Sí, la verdad que no pensamos que teníamos mucho más perspectiva que Tranquera todavía mejor armado pero nuestros juegos están sin practicar, recién ahora empezamos a juntarnos a la hora de empezar el partido teníamos 6 jugadores me había desorganizado la cosa pero pensamos que en adelante va a funcionar ¿Cómo está entrenando el equipo? ¿Durante la semana se realiza alguna práctica? Recién ahora empiezan los martes, se la quieren en la cancha a las 11 de la mañana los miércoles y los viernes a las 7 de la tarde en la Plaza Deporte Además de los jugadores que estuvieron hoy, ¿qué otros valores te han faltado? Me faltó Luis Artibes Fernández, me faltó Julio Techera, Fabián Techera, Nay Techera, los tres hermanos que están sin ficha y faltan otros juveniles, dos o tres juveniles que están sin ficha Es evidente que con ellos y con un poco de movimiento, algún poco de práctica, sin duda si el equipo va a levantar un nivel el nivel y es evidente que con los jugadores que tiene puede llegar a pelear buenas posiciones Creo que ese es el objetivo que tenemos todos, de luchar el campeonato para traer la copa aquí no en poder nacional Más allá de lo que puede ser nacional, ¿qué te parece el torneo con los demás equipos y las novedades que tiene? Mirá, tranquilo lo vengo a ver ahora, completo hoy, porque el otro partido que si se practica estaba completo Y ahora voy a mirar, no sé cómo están estos, Artiga, Artiga lo vi también el otro día, no sé si está completo, recién ahora había empezado a ver El objetivo principal de nacional es el campeonato oficial Campeonato oficial, este es preparación, le dice la palabra ¡Gracias!